Es momento de iniciar con la información y vamos a convertir de un lugar de lo local a lo nacional, ya que la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, estará presente aquí en San Luis Potosí, donde realizará actividades de campaña entre el 20 y el 21 de marzo, según lo dio a conocer el coordinador estatal de la candidata, Amado Vega. Amado Vega, quien funge como coordinador estatal de la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, anunció que vendrá como parte de las actividades de campaña a San Luis Potosí entre el 20 y el 21 de marzo. Sí, se anunció ya que el día 20 y el 21 viene Xochitl. Se está afinando todavía a qué municipio se va, sí tenemos conocimiento. Seguramente hoy o mañana tendremos ya el programa y desde luego nos salvo muy activos participando. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.